La fortaleza y la permanencia del Carnaval Manzanillero tiene su espacio vital en la forma genuina en que brota. El Carnaval convoca personas de todas partes de Cuba y de otras del mundo, que vienen a disfrutar de este jolgorio que es natural, genuino y trascendente. Expresión de la cultura, donde la simbiosis de los tiempos pasados y los presentes se expande, brota y crece por todo el Guacanayabo, hasta definirse como una de las expresiones culturales identitarias más inclusivas de la cultura cubana y manzanillera. Gracias.